El viento oculto en tu disfraz En mis sueños siempre estás No lo puedo remediar Te deseo cada vez más Al principio todo era paz Y contigo llegó la maldad El príncipe de las tinieblas Bajo un fuego arrasador Has escrito la historia de la humanidad Hace siempre lo que quiere sin tener piedad Dios eterno, todo lo haces a tu voluntad Maldito, maldito sea tu nombre Maldito, maldito sea tu nombre Tan ciego es tu poder Cree que todo lo consigues ¿Cuál es tu gran secreto? Que nada te prohíbe Hace siempre lo que quieres sin tener piedad Dios eterno, Dios eterno, todo lo haces a tu voluntad Maldito, maldito sea tu nombre 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 Maldito, maldito sea tu nombre